Música ¿Por qué se enojan? Por la pelota, en el lateral, como en el totero, ¿no? El que va saliendo por la pelota para casa, el poder es iridiano. Quien se deja a Xeri. Xeri para Torero, centro para Salcedo. Colocante, no lo viste, no se abrace. Salcedo. Mira que quería cruzar el que se la lleva, ese es por la cabana. Abierto se lo pide a Uri Barri. Amarcado para acá, Solino, Salcedo. Pelotazo nuevo. Fui Barri. La quería cruzar. Algozado a Miento de Torero, con la quinta, Quimiento de Interano, otra vez al campo, y fue el favor Toledo. Y ahora sí. Pasa el rato con la pelota la gana. Seriores y señores, la academia le está dando a Rosario Central por 2 a 0. El paso largo para que vaya a Trier Gutiérrez. La querida Rius y se viene a Trier. Se viene Rius y Rius y Rius y Rius. ¡Ote, ote, ote, ote! ¡Oh, la puta madre! Se lo remonte. Se ha salvado la antina del cerro. Y así acabó de salvar al calabro. Salida quedado sin algo. Rebotaba la pelota Andriuzzi. Ahí atrás, defensivo para Mantiel. Marcalar. Señoras y señores, tercer gol de la academia. Sí, tercer gol de Racing. ¿Quién lo hizo? Diego Milito. La gran figura de la academia que sueña con el título. ¿Qué es Bertolo? Ya le pasó a Tania Fico. ¡Gran jugada a Bertolo! ¡Gol! 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 ¡Gran jugada a Bertolo! Sí, de Nico Bertolo. Hubo la pareja de esa con el favor que se levantó, que la Tania Fico pasó entre dos. La metió en el ángulo. Señoras y señores, a los 42 minutos de este primer tiempo, Bertolo dice que está ganando Bantiel por 1-0, gol que grita también la academia. Martínez, Teo, Teo, la dejo para Solaris, viene al centro. O sea, posiciona levantada para la línea, se nos va a ir a este último rumbo, lazo de Nico Bertolo. Bantiel le está ganando a River por 1-0. Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes los segundos 45 minutos de River 0, Bantiel 1. Gol, gol lo marcó Nico Bertolo. Y aquí tiene lo que es, falta de Sánchez para mí, ¿eh? El árbitro no lo vio, la busca para acá, Ferreira, Sánchez. ¡Ah, viejo! La falta es contra Sánchez. ¡A línea! El anterior del Uruguayo, será tiro libre. Si señores, River quiere empatar, lo gana Bantiel por 1-0. El malevo para darle, le va a apuntar a los hombres de River que están dentro de la barrera. ¡El malevo! Barrera, rebota, rebota, rebota. ¡No, bien! Y acaba de salvar Bantiel. Le quedó para el pibes Martínez y en la línea se salvó el taladro. ¡Casi! ¡Con Sánchez! Lo empata el equipo de Gallardo. Remate a media altura. Gana sacaba de cabeza. El gol es bien girarse. Tomó Martínez. Otro centro de Sánchez. ¡Sánchez! ¡Certó! ¡Ay, Toro! ¿Cómo cambió River en estos primeros minutos con Sánchez de 8, eh? Le dio más dinámica, más salida por abajo. ¡Qué contra tiene Bantiel, eh! Señoras y señores, hace bien el gol de Bantiel. Hermiti va a quedar libre. Hermite libre. ¡Salcedo, Salcedo, 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 Salcedo! ¡Lapinto, grande, blanco! Sí, va Romero. Dice que esto sigue un vaquero. Es super. ¡Buen, blanco, buena! Saliendo casi hasta la línea del área chica. Y tratando de hacer el arco mucho más chico. Insinuó mucho con el cuerpo la despilición. Pensé que iba a cambiar Salcedo en un contraataque casi letal. La hizo bien Hermiti, eh. Dejando pasar la pelota para Salcedo. Se desentendió de la jugada. ¡Gol! 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 ¡Golazo, bonito, bolazo! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Qué bolazo, Julio, vamos! ¡Gol! ¡Gol de Camigón! Sí, de River. Tenía que aparecer. ¡Gol de Camigón! Salcedo, un día volvió. Volvió a marcar. ¡Gol de Toro! ¡Gol que tiene River! El goleador que tiene un millonario. Fernando, sí, Camigón. ¡Gol! ¡Gol es muy especial! Señoras y señores. 3, 4, 3, 1, ahora 1-1, creo que ahora se nos viene el partido que imaginábamos, aquí la tiene un rival, ya ganamos Martínez, la tiene Cavenagui, le pasa a Solares, sigue Cavenagui, vino para Solares, sigue a Tadiusi para el segundo pano, viene al centro, ¡Gol! 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 ¡Gol capa de thyme, de verdad, vamos! ¡Gol! 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 Ahora mis amigos, River 2. ¡Vamos River! ¡Andrero! Pase, gol, al fondo, en un sector bastante. ¡Vamos! Miren el recorrido de Sánchez. ¿De quién es? ¡Gol! De nadie. Me parece que en el próximo fin de semana... ¡El famoso River! ¡El famoso River 3! ¡No podían guiarse! ¡Porque hay que los arqueadores! ¡No podían guiarse! ¡No podían guiarse! ¡El que es el siriviano, la recupera el River! Se va expulsado. ¡Ay, Dios! ¡Malemos la puta que te parió! A los 16 minutos y medio, ya había sido conectado en el primer tiempo. Se va a aflar. ¡Bertoro! ¡Bertoro! ¡Lo tocó Solaria! ¡Penal! 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 ¡Ah, no! ¡La concha de tu madre! ¡Señores, penal! Lo bajó Solaria, Bertoro y en qué ratito, ¿eh? En un segundo, señor, River se queda con uno menos. Y Banfield tiene la chance del empate. ¡Al penal para Banfield! 18 minutos tenemos. Estamos en este segundo tiempo. Por ahora, River gana 2 a 1. ¡Salcedo! ¡Salcedo para este penal! ¡Lo mira Maromero! ¡River se quedó con 10! ¡Ahí está Salcedo! ¡Kiko Salcedo! ¡Kikocho! ¡Salcedo! ¡Gol! ¡Gol! ¡La puta que lo parió! ¡Gol! ¡Gol! ¡El taladro! ¡Sí para River 2 a 2 está el partido! ¡Veinticuatro minutos y medio! ¡Sánchez! ¡Pesa de A! ¡Uy! ¡La puta! Estaba adelantado, se la tiene libre para Banfield. Aquí la tiene Bertolo. Solari. Sánchez. Tagliafico. La puntea Sánchez. Bien por Siriguiano. Sánchez. Señora, se viene Solari y Cabelaguis para adentro. Ahí la tiene Solari y Cabelaguis para adentro. Solari, 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 Solari. ¡Peral! ¡Peral, penal! ¡Peral! 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 ¡Peral, carajo! Un penal en contra de su equipo. ¡Peral! Lo tocan a él adentro del área. ¡Vamos! Un penal para River. Le va a pegar Fernando Cabelaguis. ¡Dale, que se puntea el chico! ¡Por la falta! Lo mira Arquero Servio. Ahí va Cabelaguis. ¡Cabelaguis! ¡Cabelaguis! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Torito Carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, River! ¡La puta que lo parió! ¡Sí! ¡Derriba! ¡Gol! Y de Fernando Cabelaguis. ¡Vamos, Toro! ¡Vamos, River! Tiene River en una tarde noche que nunca va a olvidar. ¡Gol! Un día muy especial, señores. ¡Giafico! ¡Barbero, Barbero, Barbero! ¡Qué partido, por el amor de Dios! Barbero le tapó un remate a Tagliafico. Pero aquí está Bagoye. Se mueven y se mueven en el área. El centro que viene al segundo palo de Roguera. ¡Vamos, Chapo! ¡Barbero! ¡Sí, Trapito! Ese hombre. Barbero otra vez. Otra vez. Acaba de salvar al equipo de... ¡Herviti! ¡Sánchez! ¡Glan, Pedro! ¡Glan, Sánchez! ¡Miralo a Sánchez! ¡Sánchez! ¡Qué bárbaro el Uruguayo! ¡En qué momento está, eh! ¡Marida! Segundo tiempo, ver el Sánchez. ¿En qué momento está su Uruguayo? Impresionante, Carlito Sánchez. Igual el saltito ese es característico. Carlito centro. ¡Nagir! ¡Barbero! ¡Nagir al centro! ¡Sacarlo, por favor! ¡Garraba, Matana! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Otra vez, Barbero! ¡Salvó a River! ¡En la tercera! ¡La tercera tapada de Barbero! ¡Que Vibari! ¡Le pasa por el tazaje a Fico! ¡Lo encara Sánchez! ¡Señor! ¡Le va a pegar a Cento! ¡Otra vez con el solo! ¡Volvió Sánchez! ¡Le va a quedar para la talla Fico! ¡Que le pega, le pega, le pega! ¡De todo pasó en el área! ¡Abrbero! ¡Volvió Sánchez! ¡Tirados! ¡De todo pasó en el área! ¡La buscaba para que el sector ahora con Music la revienta las pelotas de Bampiel! ¡Todo River con sus 10 jugadores! ¡Están en su campo! ¡Este va a todo! ¡Gala Solari! ¡La gente le aplaude ahora a Solari! ¡Le queda un minuto! ¡Menos 10 minutos! ¡Se ha pasado a estar en el todo! ¡No se mueve! ¡Así se define por dentro Cappellari! ¡Nadie se mueve! ¡Ha buscado también el Silviano! ¡La dejaba ahora para Goyer! ¡En una elegida para Sánchez! ¡Ganó! ¡Vamos! ¡Ganó! ¡Vamos! ¡Y suena así! ¡Vamos la concha! ¡Vamos! ¡Vamos el campeonato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy no al campeón! ¡River! ¡River! ¡Vamos! ¡En un partido inolvidable para Fernando Cappellari! ¡River ganó a Mancilla! ¡Vamos! ¡Artaxaluz! ¡El campeonato del fútbol argentino! ¡Se define en la última jornal! ¡Vamos! 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 ¡Sorgen! ¡Jo! ¡No las enganchones! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!